Con nosotros tenemos a Eduardo Laoz Ruiz, que es arquitecto también de aquí, del Instituto de Ciencias de la Construcción de la Autorroja, del CSIC. Él nos va a hablar de soluciones innovadoras de fachada, pero desde un clima especial, que es su evaluación técnica. Cuando quieras, tienes 20-25 minutos y luego haremos alguna pregunta. Supongo que habrá pocas por la hora. Sin problema. Cuando tú quieras. Bueno. Bueno, mientras abro el programa, ante todo agradecer al Instituto la oportunidad de participar en este seminario, que va a tratar, voy a colaborar con una ponencia titulada Soluciones innovadoras de fachada y su evaluación técnica. Bueno, como ha comentado José Antonio Tenorio, soy arquitecto, trabajo en el Instituto desde hace ya 13 años, concretamente en el departamento del DIT, evaluando productos innovadores de construcción. Y mi primera charla, o esta charla, mi primera diapositiva, quería citar a Herbert George Wells, probablemente uno de los mejores escritores de ciencia ficción de todos los tiempos. Quizá le suene la guerra de los mundos o la máquina del tiempo, porque a principios del siglo intuía o reflexionaba sobre el futuro de la construcción de su época. Decía o encontraba increíble que no fuera a suceder una auténtica revolución radical en los métodos constructivos durante el próximo siglo. Estamos hablando de principios años, primeros años del siglo XX. Planteaba que elegir el muro de una casa, si se paraba a pensarlo, era una tarea asombrosamente tediosa y compleja, y el resultado final era sobradamente insatisfactorio. Evidentemente, se estaba refiriendo a la bañilería tradicional, colocar un ladrillo sobre otro. Pero ya por aquella época, incluso unos pequeños pocos años antes, en 1898 apareció en la revista Builder Journal la solución constructiva denominada Cavity Wall, donde por primera vez aparece un concepto innovador en fachada como es la especialización funcional de las hojas que la componen. Por primera vez, podemos hablar de, en este caso, algo tan sencillo que nos parecerá ahora, como una doble hoja de ladrillo, donde la hoja interior tiene un papel portante, sobre ella apoyarán las estructuras, mientras que la hoja exterior es pasante, y va a encargarse, por un lado, de resolver la estanquidad, y a su vez van a aparecer, por ejemplo, otros conceptos que no aparecían antes. Entonces, cómo resolver efectivamente esa protección frente a la entrada de agua líquida, cómo resolver la adecuada separación entre las hojas, de manera que los movimientos diferenciales entre las mismas y el adecuado anclaje sea satisfactorio, de manera que todo sea estable. Por un lado, entonces, un primer concepto de especialización funcional aparece en las fachadas a primeros años del siglo XX. También, evidentemente, aparecen otros conceptos, como es cómo optimizar, cómo salvar luces, cómo resolver las cuestiones mecánicas con el menor peso propio. Bueno, pues ahí, por ejemplo, un elemento de fachada que ha contribuido a este desarrollo han sido los paneles sándwich. Los paneles sándwich se puede hablar, de alguna manera, que existe un trasvase desde la industria aeronáutica hasta la industria de la construcción. Podemos encontrar un primer germen en construcción con las obras de Jean Prouvé, la obra de Clichy, por ejemplo, en 1930 y tantos, finales, principios de los años 40. Pero, por ejemplo, en la industria aeronáutica, gracias a la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla en Reino Unido el cazabombardero, denominado El Mosquito, fabricado por la empresa de Haviland, donde aparece un fuselaje sándwich compuesto por placas de contrachapado adheridas con pegamento blanco, el que utilizábamos en el colegio, a un núcleo de madera de balsa, y con eso se resuelve un fuselaje, se consigue un elemento resistente con muy poco peso propio. Veinte años después, aproximadamente, en el mismo Jean Prouvé, ya podemos hablar, quizás, de un sistema un poco más desarrollado, donde tenemos, por ejemplo, la cubierta o fachada del albergue juvenil en París, una solución constructiva, donde tengo una hoja exterior a base de chapa metálica adherida a un núcleo de lana aislante y con una cara interior a base de contrachapado de madera. Por darles una referencia, como comentaba, les adelantaba Antonio Blázquez, sobre los plazos de innovación en construcción, basta de decir, entonces, que, por ejemplo, cinco años antes se acababa de fundar la UATC, entre otras personas, por Eduardo Toroja, con el espíritu de promover el uso y la difusión de los productos innovadores de construcción, en lo que ya, podríamos decir, en aquella época, donde no había un mercado común, ni estaba, por supuesto, aprobada la Directiva de Productos de Construcción, que treinta años después, en 1999-1989-1990, se planteaba la libre circulación de productos de construcción. Bueno, ya tenemos una doble visión, por un lado, un espíritu, una intención muy visionaria de cómo evaluar los productos de construcción en aquella época. Cinco años después de ese albergue ya se concibe ya un primer documento de ionidad técnica, en este caso un sistema constructivo de paneles sándwiches de poliuretano para resolver cubiertas, estamos hablando de uno de los primeros DIT. Y podemos decir que no fue hasta veinte años después, cuando ya por fin hay un consenso, un espíritu para poder reunirse, desarrollar en común procedimientos de ensayo, consensuar procedimientos de ensayo, consensuar exigencias, aparece, por ejemplo, la norma de paneles, 41.950, una norma UNE, o la guía de la OATC para evaluar los paneles sándwiches de poliuretano, en este caso, sin clorofluorocarbonos. El pasado 26 de noviembre se ha actualizado la norma UNE para los paneles sándwiches, que se emitió por primera vez en el año 2007, una norma armonizada, donde dice los requisitos que deben cumplir estos paneles para tener el marcado CE, no me voy a detener. Y este mismo año, aparte de la revisión de esa norma, ha aparecido un DIT, un Zulatsun, concretamente un documento emitido por el Instituto Alemán, donde el panel sándwich aparece solamente como un elemento de cerramiento, sino como un componente fundamental de lo que sería una fachada totalmente construida en seco. Es decir, voy a tener una pequeña estructura donde voy a insertar mis paneles sándwiches y sobre ellos fijaré una subestructura por delante y por detrás que me va a permitir tener el revestimiento exterior, estético y el interior que desee. Bueno, a continuación, tras esta introducción, voy a darles unas pequeñas pinceladas sobre cuáles serían, por ejemplo, casi los principales sistemas constructivos que hemos evaluado. En el ámbito de las fachadas, algunos seguramente ya los conocerán ustedes y son bien conocidos, por ejemplo, los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, los kits de placas prefabricadas e aislantes o los kits de revestimiento exterior de fachadas. En este último grupo estaríamos hablando, sobre todo, de los sistemas de fachadas ventiladas. Los sistemas de aislamiento por el exterior son unidades de obra para el aislamiento térmico por el exterior de los muros de edificación. Nacen en Suecia, en los países nórdicos, en los años 60. Van a estar constituidos principalmente por unas placas prefabricadas aislantes colocados donde corresponde, en el lugar técnicamente más idóneo, es decir, por el exterior de los muros de edificación. Evito condensaciones intersteciales, evito la temperatura de rocío que se alcance dentro de mis muros y, por tanto, bastará considerarlos como fijarlos al soporte y como revestirlos exteriormente porque, evidentemente, una placa prefabricada aislante es aislante en la medida que es capaz de atrapar el aire seco, de manera que lo pueda hacer este jersey que llevo puesto. En el momento en que mi jersey salgo a la calle y me empape de agua, perderá su capacidad aislante. Por tanto, va a ser necesario resolver, proteger esa placa aislante con un revestimiento que puede ser, en este caso, continuo, configurado a base de morteros acrílicos, pinturas, bajo una capa base de cemento. Probablemente hayan oído hablar de estos sistemas, la rehabilitación de barrios como San Blas, viviendas sociales en Madrid de los años 60, principios de los 70, y parece que tiene un matiz o un producto de construcción, por así decirlo, secundario, de baja calidad, nada más lejos de la realidad o nada más lejos de la innovación. Ya hay fabricantes donde están pensando en cómo, por ejemplo, innovar en los acabados decorativos de manera que pueda tener acabados fotocatalíticos o incluso acabados muy, muy oscuros, donde pueda añadir partículas nacaradas que contribuyan a contraprestar la absorción de calor que tendría todo el cuerpo negro con la reflexión de la radiación solar. A la derecha pueden ver unas imágenes de cómo serían unas termografías de una fachada. Evidentemente, estoy evitando todo tipo de puentes térmicos sobre la misma. Los kits de revestimiento exterior de fachadas, pues, en este sistema, dentro de este gran grupo, estaríamos hablando sobre todo de los sistemas de fachada ventilada. Son soluciones constructivas compuestas por una subestructura, probablemente y opcionalmente sus fijaciones al elemento soporte. Me van a permitir tener una cámara de aire trasventilada donde puedo incorporar un aislamiento térmico y luego voy a tener que revestirlo con unas placas que pueden ser continuas. Puedo tener continuo un revestimiento a base de placas con unas juntas abiertas o cerradas que, evidentemente, va a ser suficación a la subestructura, va a ser también un aspecto interesante. Por ejemplo, tenéis en la imagen un sistema constructivo. El primer DIT que evaluamos con estas soluciones se emitió en el año 2000. Ya tiene 15 años de antigüedad. En este caso, vemos que estaría configurado por una placa ranurada por Sutras 2 donde se colocaría una serie de perfiles horizontales, continuados, de manera que va a tener una especie de fijación mecánico adherida que va, a su vez, a fijarse sobre la subestructura directamente por presión. Va a llegar a la obra, a la placa ranurada con los perfiles adheridos directamente preparados para su posterior clipaje sobre la estructura, racionalizando los tiempos de obra. Otro tipo de solución constructiva van a ser, por ejemplo, los kits de placas prefabricadas aislantes, lo que en Francia se conocen como vetures, y que van a, de alguna manera, cumplir la misma función que los sistemas de tratamiento por el exterior. En este caso concreto, la diferencia va a estar en que se busca la prefabricación total o lo mayor posible en taller, de manera que yo fabrique en el taller o en la fábrica, tenga mi placa prefabricada aislante y adhiera sobre la misma la piel exterior, que probablemente, habitualmente, son elementos cerámicos, como grés porcelánico, o incluso pueden darse plaquetas de ladrillo, o incluso piedra natural. La clave, evidentemente, va a estar en conseguir el adhesivo y la forma de fijación adecuada entre superficies tan, entre componentes tan diversos como puede ser un poliestireno extruido y una placa de piedra natural. Habrá que buscar el equilibrio entre porosidades, entre espesos propios, etc. Pero son sistemas que están ahí y que me van a permitir resolver de forma rápida y eficiente lo que es la colocación en obra. Al igual que tenía en el caso de los sistemas de fachada ventilada, yo tendré previamente colocado sobre el soporte mis elementos de subestructura, una serie de perfiles, de manera que la placa ranurada se inserte fácilmente y permita, como veis en esta imagen, que es una vivienda en Miranda de Ebro, tener resuelta la estanquidad y el aislamiento de forma óptima. Bueno, ¿en qué consistiría la evaluación técnica de fachadas innovadoras? Pues va a tener un patrón común a cualquier sistema innovador. Vamos a, no me voy a detener, comentarlo en profundidad, vamos a tener tres fases, una inicial, donde realmente comprobaremos que ese sistema constructivo es innovador. Bueno, después investigaremos sobre cómo evaluarlo, cuáles van a ser los procedimientos de ensayo más idóneos, más realistas, cuáles son las exigencias que deberíamos pedirles. Y finalmente, si resulta favorable, concederemos el documento de idoneidad técnica, bien sea el DIT, bien sea la Evaluación Técnica Europea ET o bien el documento de idoneidad técnica plus. Básicamente, podríamos hablar de, si a la hora de hacernos la primera pregunta, diferenciar un producto innovador de uno que no lo es, básicamente va a ser en comprobar si existe una norma armonizada, es decir, una norma mandatada por la Comisión Europea que nos diga qué requisitos tiene que tener ese producto para que sea suficientemente seguro para poder comercializarse en Europa. No significa que por tener el marcado OCE, ese producto cumpla automáticamente con todas las normativas de los distintos Estados miembros. Podemos entonces tener una evaluación técnica que nos lleve a la emisión de un documento de una evaluación técnica europea, donde trabajaremos sobre todo en el ámbito de la seguridad, pero podemos tener los documentos de idoneidad técnica nacionales, donde nuestro ámbito de actuación será mayor. Estaremos hablando del ámbito de la calidad, por tanto, con un nivel de exigencia mucho mayor que lo exactamente necesario requerido por lo que es la seguridad. ¿Y cómo procederemos a evaluar los sistemas de construcción? Pues intentamos sistematizarlo con algo que ya Gerard Blasher, en 1966, describía en su libro Saber construir. Parametrizaba los requisitos de la edificación en una serie de exigencias. Ese concepto lo trasladó la LOE, lo adoptó también el Código Técnico de la Edificación, lo cogió la directiva y también aparece en el Reglamento de Productos de Construcción. En este caso, pues sintetizado en siete requisitos esenciales que van a ir desde la resistencia mecánica a la seguridad en caso de incendio, higiene, salubridad y protección del medio ambiente, seguridad de utilización, protección contra el ruido, aislamiento térmico y ahorro energético. Un último requisito, la utilización sostenible de los recursos naturales, acaba de aprobarse el año pasado, entra en vigor el Reglamento de Productos de Construcción y no hay que olvidar un octavo, que sería la durabilidad, la capacidad que va a tener el sistema constructivo innovador de poder mantener sus prestaciones a lo largo del tiempo durante un periodo de vida razonablemente económico, razonablemente racional. Es decir, estamos hablando de que puede que requiera un mantenimiento, pero debe ser económicamente lógico. Bueno, sería muy largo y muy extenso ir detallando cada uno de los requisitos básicos que acabo de comentar. Voy a darles una breve pincelada de por dónde pueden ir los tiros a nivel de estudiarlos. Por ejemplo, el segundo requisito, en el caso de un sistema de fachada, vamos a estudiar la reacción al fuego. Recordar que en un incendio podemos, por así decirlo, configurar dos tipos de escenario. Aquel primer escenario, donde no está el incendio desarrollado, estudiaremos la capacidad del producto de construcción para contribuir al desarrollo del incendio. Un segundo escenario sería cuando ya estuviera el incendio totalmente desarrollado y aquello sería prácticamente, si me repiten la expresión, un salve si quien pueda, que cada palo aguante su vela. En este segundo escenario estaríamos estudiando la resistencia al fuego de la unidad de obra correspondiente. Por ejemplo, entonces, en un sistema de aislamiento por el exterior, a la hora de evaluar su reacción al fuego, estudiaremos tres parámetros. Su inflamabilidad, su capacidad de generar humos y su capacidad para descomponerse en partículas incandescentes que pueden provocar el desarrollo de un incendio en otras zonas de la obra. No sé si saben que la reacción al fuego, pues últimamente, bueno, desde hace unos años, se estudia conforme a la norma UNE, 13.501, parte 1. Es una norma UNE, N, que, por así decirlo, impuso la Unión Europea para poder tener armonizados o consensuados a nivel europeo cómo estudiar, cómo simular el desarrollo de un incendio, pero daba la particularidad de que estaríamos hablando del desarrollo de un incendio en una habitación, pues como que alguien tira una colilla en una papelera, una potencia de fuego limitada y generándose un incendio en una esquina de un espacio interior. Esta es la norma y este es el esquema que tenemos para evaluar fachadas ventiladas, donde probablemente no tengamos esquinas, tengamos rincones, tengamos superficies planas, curvas, inclinadas y, evidentemente, incluso otras potencias de fuego superiores a lo que sería una colilla en una papelera. Pero, bueno, es lo que hay y con eso hemos ido trabajando durante los pasados años. ¿Cuál es nuestro papel como evaluadores de productos de construcción? No es tanto especificar, cúmplase la norma, sino estudiar producto a producto cuál sería la configuración de la maqueta para hacer el ensayo. El ensayo, por definición, es una simulación de la realidad en términos parametrizables y repetibles. Un incendio, no sé si es un fenómeno repetible y parametrizable y siempre va a ser igual en todos los casos, evidentemente no, pero, bueno, hacemos lo que podemos y, por lo menos, a la hora de estudiar la maqueta para configurar el ensayo, intentamos que siempre sea la peor configuración posible, aquella que fuera, entre comillas, lo más extrapolable a cualquiera de las configuraciones que tuviera ese elemento constructivo de fachada. Por ejemplo, entonces, en un sistema de aislamiento por el exterior, estaremos pensando en aquella configuración donde tengamos una placa con mayor espesor de aislamiento, si es una espuma plástica, evidentemente estaremos hablando de mayor contenido de no orgánico, y de un revestimiento con la misma característica, si es un revestimiento acrílico, cuanto mayor contenido de no orgánico, mayor combustibilidad va a tener, aparentemente. Habrá que prestar especial atención a cómo configuramos las juntas. Por ejemplo, en un sistema de fachada ventilada con junta abierta, puede darse el caso, al margen de que el material sea más o menos combustible, de que en mi llama podamos tener inicialmente un ataque por un lado, pero tras un determinado tiempo esa llama pasa a través de las juntas abiertas hacia el interior de la cámara. Evidentemente, una fachada ventilada donde tengo un tiro térmico va a ser un factor que va a contribuir al desarrollo rápido del incendio. Habrá que estudiarlo, por supuesto, no solamente la mayor capacidad del aislante, la anchura de las juntas, sino también la propia anchura de la cámara de aire, en el caso de los sistemas de fachada ventilada, para poder intentar determinar que nuestro incendio sea lo más representativo posible. Por ejemplo, frente al requisito de higiene, salubridad y protección del medioambiente, evidentemente, pues quizá estemos acostumbrados, lamentablemente, a oír noticias de que ha aparecido una humedad en nuestros edificios, y damos por hecho que se van a producir, cuando en realidad deberíamos pensar que nuestros edificios no deberían producirse humedades de la misma manera que no es razonable o admisible que aparezcan humedades en los submarinos. Para ello, deberíamos pensar y tener muy claro cuáles son los procedimientos de entrada de agua líquida en una fachada. Podemos hablar de causas externas, como la gravedad, la energía cinética, o también la propia naturaleza del líquido, no es lo mismo o la tensión superficial del agua que si tuviéramos mercurio, por ejemplo, en un determinado depósito. Evidentemente, la succión capilar del material a la velocidad con la que va a ser capaz de absorber agua y poder almacenar en su interior. Esto puede tener su mayor o menor influencia en la medida en que ese material es capaz de estar ventilado y permitir que ese agua que se ha introducido se evapore en un periodo de tiempo razonable. Pero recordad que el agua, cuando se congela, aumenta del orden de un 9% su volumen. Es esta particularidad que tiene el agua, que no tiene otros líquidos, la que nos va a afectar y mucho a la durabilidad del material. No va a ser lo mismo una entrada de agua por capilaridad que en el momento que tenga lluvia el viento, donde puedo tener efectos dinámicos y donde una poca cantidad de agua con una gran velocidad de viento puede introducir el agua a través de las juntas en nuestro sistema de fachada ventilada. Son solamente pinceladas, pero conviene que la tengamos en cuenta a la hora de intentar prescribir o peritar un sistema de este tipo. Podemos tener, así a grosso modo, dos tipos de fachadas ventiladas. Aquella con ecualización de presiones y cámara de aire sectorizada, que es el más común, o aquella donde voy a tener junta cerrada, donde voy a tener mis placas de revestimiento colocadas a tope y donde me va a permitir, como es el caso de un sistema que hemos evaluado, aplicar un revestimiento continuo y tener una superficie, un aspecto estético muy interesante. Métodos de verificación, ensayo, bueno, pues desde el más sencillo, como puede ser determinar la absorción de agua por la capilaridad, estudiar cuánto tiempo absorbe agua un determinado revestimiento poroso, me puede dar pauta para poder ir a una familia mayor de ensayos o a poder directamente descartarlo. Evidentemente, si absorbe, por ejemplo, un kilómetro cuadrado tras una hora, estamos hablando de un material que sería una esponja y que no sería válido para una fachada exterior. Pero podemos irnos a métodos más sofisticados, a unos ya recogidos en normas como la de fachadas ligeras, los muros cortina, donde podemos hablar de lluvia con presión de viento, donde someteremos a nuestra muestra a rociarla con agua y al mismo tiempo aplicarla a una presión de viento de 600 pascales. Y se trataría de ver cómo puede ese agua líquida impulsada por el viento ser capaz de atravesar las juntas y en qué valor de presión, o si es de manera generalizada o si es puntual. Aquí tenemos, por ejemplo, un kit, un sistema de placas prefabricadas aislantes, donde, en este caso, a los cinco minutos de aplicar 300 pascales de viento, pues apareció un agua por el trasdos de las placas. Habrá que estudiar si esa posible entrada de agua es significativa o no y si va a afectar al elemento aislante. No es lo mismo, por ejemplo, un poliestileno estruido, que suele tener una capacidad de absorción de agua ínfima, que si fuera una lana de vidrio, por ejemplo, una lana mineral. La seguridad de utilización, pues qué duda cabe que hablábamos antes del viento como un factor a la hora de introducir el agua en nuestros edificios. Antonio Vázquez comentaba el caso de esas torres de Santa Cruz, en Tenerife, como una tormenta tropical, sin llegar a una tormenta tropical, provocó el desprendimiento de unas placas, de unas bandejas de aluminio. Vamos a tener que estudiar, pues tener en cuenta que el fenómeno del viento, actualmente en nuestra normativa, se limita, por así decirlo, a los números gordos. Vamos a hablar de una presión dinámica, basados en cálculos provenientes de una presión estática, pero habrá que tener en cuenta si nuestro edificio tiene una determinada forma singular que va a producir efectos como los torbellinos cónicos, es decir, valores muy rápidos de incremento de succión del viento que pueden afectar a lo que, previsiblemente, hemos calculado de acuerdo a la norma, pero que resulta que se producen tales valores en tan pocos márgenes de tiempo que pueden afectar a la seguridad. ¿Cómo podemos solventar o intentar estudiar o simular el efecto del viento? Pues básicamente estudiamos sobre todo la succión. La succión es más perjudicial o más desfavorable que la presión porque, en este caso, vamos a tener nuestro elemento de aplacado directamente fijado sobre sus elementos puntuales de unión a la subestructura, mientras que, si tenemos presión, los esfuerzos se van a repartir de una forma más segura entre los propios elementos de la subestructura. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Buscar una configuración de fachada que sea lo más desfavorable posible, a mayor tamaño, con las mayores distancias entre fijaciones, con la mayor distancia entre perfiles, de manera que midamos, no solamente intentamos cuantificar para qué valor de succión rompe, sino para qué valor de succión podemos llegar a tener deformaciones inadmisibles que pueden resultar permanentes y, por tanto, limitar el racional comportamiento de otros elementos mecánicos. Por ejemplo, vemos en el caso anterior, si teníamos un elemento de aplacado remachado sobre perfiles de aluminio con sección en T, vemos en esta imagen cómo, a partir de un determinado valor, podemos llegar a alcanzar un pandeo bastante visible y apreciable para niveles de presión, de succión de viento, mejor dicho, de 2.600. Consideramos que, aunque no se haya roto la fachada, la placa no se haya desprendido, este valor de deformación, aunque luego recupere y se quede de forma permanente en valores de décimas de milímetro, ya nos pueden afectar a lo que serían las prestaciones razonables del sistema. También vamos a estudiar cómo sería el comportamiento de las fijaciones. En este caso concreto tenemos un sistema de bandejas configurado por paneles de aluminio donde, lateralmente, para evitar tener la fijación vista, se hace una especie de recorte, una especie de forma de bota que nos permite colocar la bandeja, colgar la bandeja sub una subestructura y, en este caso, tendríamos cómo la resistencia a tracción de esa entalladura va a ser crítica porque, en el momento en que se abra más de lo debido, ya voy a tener una deformación permanente y la bandeja se puede configurar o se puede llegar a caer prácticamente como si fuera una cremallera. En el momento en que se abren todas esas botas, todas esas entalladuras, pues ya tengo mi elemento de revestimiento trabajando con un coeficiente de seguridad que no sería el admisible. O lo mismo con las fijaciones, los remaches. Vamos a estudiar, por ejemplo, la resistencia al arrancamiento de la fijación apoyando la placa sobre distintos diámetros, sobre anillos de distinto diámetro, de manera que simulemos, por un lado, o provoquemos, por un lado, la perforación de la placa por el propio remache o bien la deformación permanente de la placa. Va a buscar esos distintos diámetros para poder, en este caso concreto, determinar cuál sería la configuración más desforrable. Ya les adelanto que cuanto menor sea el diámetro del anillo voy a tener un arrancamiento más nítido del remache. Aquí tenemos, por ejemplo, un orden de magnitud de los valores. Se pueden alcanzar los 1.602 newtons de resistencia a tracción. Otro ejemplo de seguridad de utilización va a ser las cargas dinámicas. Una fachada ventilada o un elemento de fachada debería aguantar el impacto de actos vandálicos, desde un cóctel molotov hasta incluso, en el caso concreto, de las partes bajas de una fachada, un vehículo que se estampa o una avalancha de determinadas personas que impacta contra nuestra fachada. Nuestro código técnico de la edificación simplemente estipula una carga horizontal uniformemente repartida como valor, como criterio de decidir si una barandilla o una fachada o una partición es apta o no apta. Pero no, por ahora, esperemos que lo haga en el futuro, puede o recoge la evaluación mediante el impacto de choques de cuerpo duro o choques de cuerpo blando. Un saco de 50 kilos con una determinada energía potencial realmente es mucho más representativo que una carga horizontal uniformemente repartida aplicada con una velocidad lenta. Entendemos que la exigencia que debe tener un elemento de fachada ventilada, pues, por lo menos, aunque se abolle, aunque se deforme, debe evitar que se fragmenten partículas cortantes que puedan caer sobre los peatones de la fachada y puede provocar mayores daños. También, aparte de ensayos, vamos a estudiar las condiciones de control y de fabricación. En este caso concreto, tenemos un panel que se construye principalmente a base de vidrio reciclado, fragmentos de vidrio, botellas, limpa para brisas, que convenientemente pulverizado y mediante un determinado proceso industrial se obtienen unos gránulos que se haría vidrio expandido, que a su vez, configurado en un molde con una adecuada presión y con la ayuda de resinas epoxi, voy a tener como resultado un panel muy resistente y muy flexible, que, como veis aquí, me va a ser capaz de resolver fachadas curvas, no solamente tramos planos, sino fachadas de doble curvatura. Veis en la imagen, en el auditorio de Águilas en Murcia, donde en la fachada frontal voy a tener realmente lo que tengo, pues, una superficie, una esfera, voy a tener curvatura en el eje vertical y en el eje horizontal, resuelto con paneles que acabo de comentar, simplemente que van atornillados a una subestructura convenientemente poligonalizada para tener la curvatura deseada y que tiene la particularidad de que su encuentro es tan sencillo como que, prácticamente, con un simple cúter voy a ser capaz de resolver los encuentros y configurar el plano y la arista deseada. Posteriormente, se reviste in situ, como veis aquí en la imagen, en la parte derecha, con una pintura clínica y el resultado, pues, es realmente llamativo. También voy a estudiar la durabilidad. Quizás sea uno de los aspectos más difíciles de poder estimar. Tenemos que pensar que estamos hablando de un producto innovador donde apenas va a haber experiencia y tenemos que ser capaces, de alguna manera, de poder, entre comillas, garantizar que, por lo menos, en un periodo de tiempo razonable, en 10, 15, 25 años o 50, no va a tener que estar sometido a tareas de mantenimiento de encoste desorbitado. No se trata de garantizar que dure 50 años y al siguiente día, si se cae, ya no está garantizado. Se trata, insisto, de poder, de alguna manera, prever sus condiciones de mantenimiento. Y para ello, muchas veces, tenemos que hacer un trabajo de campo. Por ejemplo, aquí tenemos un panel compositor de aluminio donde, para poder intentar garantizar que tuviera 25 años de durabilidad, rastreamos qué posibles obras habría en España con la mayor antigüedad posible. Tuvimos la suerte de encontrar una con 10 años de antigüedad, fachada de color negro, expuesta a orientación oeste, con lo cual, también en sureste de España, concretamente en Murcia, tendríamos, entonces, las condiciones idóneas para poder, de alguna manera, evaluar la influencia de la radiación térmica durante un periodo prolongado del tiempo. Y vimos cómo, por ejemplo, la resistencia al pelado, se trataba en el ensayo, donde, como si fuera una lata de sardinas, intentamos despegar las chapas del panel sandwich, veíamos que, tras 10 años de exposición a esa orientación y a estas condiciones climáticas, había una sustancial bajada o disminución de la adherencia de ese panel sandwich. Más o menos cumplía con lo que declaraba el fabricante que iba a tener, con lo cual, podríamos considerar que ese valor de 115 newtos milímetros partido por milímetro podría ser una exigencia razonable. Y para terminar, pues, me gustaría volver al principio, recordar que citaba a Herbert George Wells, como es el literato autor de novelas como La máquina del tiempo. Yo creo que si pudiera ser capaz de teletransportarse, como lo hacía el protagonista de su novela o de la película homónima, y aterrizara en nuestra época y viera la cantidad de sistemas constructivos de fachada que hay, seguramente estaría razonablemente deslumbrado y daría fe de cómo la innovación en el campo de las fachadas, pues, nos ha permitido, por un lado, una racionalización de lo que sería el propio proceso constructivo, también tener una gran capacidad, nosotros los arquitectos, para poder ser lo más creativos posibles, y finalmente, pues, una pequeña reflexión, y es que creemos que a esta particular sinergia, pues, han contribuido a las evaluaciones técnicas que hemos desarrollado en el Instituto Toroja desde hace 50 años. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Es lógico que no haya ninguna pregunta, porque estamos a punto de irnos. Quedan, por tanto, las conclusiones, y tengo que hacerlas yo. Voy a ser muy breve. Hoy se ha hablado de innovación en construcción, sobre todo en edificación. Mañana se hablará de innovación en ingeniería civil. Hoy se nos ha presentado aquí la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. Hemos hablado de flujos de innovación y colaboración público-privada, de investigación e innovación como impulso de la marca España. Vivimos en un momento de oportunidades, nos ha dicho la directora general, y que Europa en sí es una oportunidad. Se ha hablado del horizonte 2020 y de las instituciones y empresas que juntas pueden promover la innovación. Se nos ha hablado de la estrategia estatal de información como idea que hay que duplicar la I más D desde la parte privada. Se ha hablado del sistema ciencia, tecnología e innovación. Se ha hablado de incentivos fiscales, del programa emplea, del apoyo a las infraestructuras, de las opciones de compra de obra pública innovadora. Hemos tenido memoria del pasado recordando la innovación desde la época de don Eduardo. Hemos hablado de oportunidades y barreras a la innovación, la innovación tecnológica, procedimientos de obra, soluciones constructivas desde el diseño, la innovación en materiales. Hemos visto barreras como la poca demanda del cliente público o la atomización del sector. Soluciones para vender estas barreras, nuevas modalidades de contratos, nuevos requisitos, contratación por compra pública innovadora, el documento de idoneidad técnica como posible solución a vencer barreras, el aseguramiento de la innovación. OHL nos ha dado sus claves, que son una gran visión y estrategia, participación de la dirección, organización para innovar y herramientas. Nos han hablado de cooperación para innovación, de las plataformas, de programas estatales, del programa en concreto, del programa Retos, del modelo ciencia-tecnología-empresa, de ciencia-tecnología-innovación. Hemos visto cómo la tecnología empuja y el mercado tira. Se nos ha hablado de organizaciones internacionales como la EUATC, la EOTA y la WFTAO, como evaluadores desde todos los países de la innovación. La innovación desde el punto de vista de la promoción. Nos han dicho, desde una empresa innovadora, en nuestra empresa innovamos todos, contándonos éxitos y no tan éxitos, con productos, procesos, marketing y organización. Hemos sido seducidos por la innovación en el diseño, con una frase espectacular como nada es imposible. Espacios intermedios, organización compleja de espacios, edificios innovadores desde su concepción. Hemos visto una herramienta innovadora como es la herramienta BIM, con proyectos innovadores a través de ella, con herramientas y metodologías, como una herramienta enidimensional de ayuda, que nunca sustituirá a esa herramienta fundamental, que es un buen proyectista, un buen arquitecto, como una herramienta de competitividad, con la planificación, control y la eficacia. Y, por último, nos han contado fachadas innovadoras y su evolución. Yo no me queda más que dar las gracias a los ponentes, a los asistentes y a los patrocinadores, como Fundación Vía Celere, BASF, NAUF y Fundación Laboral de la Construcción. Mañana continuamos con el seminario. Muchas gracias a todos.